Para mí no es un fracaso, porque en anterior sesión de la OEA, el 31 de octubre de 1979, no determina, no es una resolución obligatoria, si vale el término, simplemente una recomendación. Lo que también han recomendado en esta resolución, que han resuelto, de que Bolivia-Chile, que inicie la negociación salida al mar, que bolivianos reclamamos constantemente, porque más de 130 años estamos reclamando, es un reclamo histórico, entonces en la cual ellos han manifestado de la misma manera una recomendación, que inicie una negociación de manera pacífica con Chile y Bolivia. Entonces hoy hemos conseguido, más o lo contrario, no sé si me equivoco, 19 países han ratificado de que Bolivia-Chile tiene que negociar de manera armónica, una manera pacífica entre dos países, de manera bilateral. Pero lamentablemente los de la oposición han ido boicotear, mostrando mala imagen de nuestro país, que supuestamente estaríamos divididos. Eso han ido, algunos asambleístas se han acercado para poder reunirse con el secretario de la OEA, entonces es lamentable que una imagen, porque los antipatriotas quieren boicotear, pero los patriotas vamos a seguir peleando, más o lo contrario, debemos unirnos todos. Oficialismo y la oposición, así unidos debemos pelear, porque despojándonos de los intereses políticos, de los intereses particulares y personales, sino que único es unirnos como bolivianos y bolivianas. Yo he tenido contacto ayer con las organizaciones sociales de Chile, en la cual ellos nos apoyan, que Bolivia debe tener... ¡Gracias!